Si te gustan las cabalgatas y la naturaleza, en este vídeo conocerás una de las cabalgatas que no debes de perderte en México. El recorrido inicia en el poblado de Jala, donde todos los asistentes son muy bien recibidos con un delicioso desayuno para después salir con destino a la cabecera municipal de Tamazula, Durango, lugar donde nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. El recorrido es principalmente entre arroyos, brechas y un río donde podrás disfrutar de la naturaleza y un ambiente muy familiar entre la gente que se esfuerza por mantener viva la tradición y el uso del caballo. ¡Gracias por ver el video! Muy buenos días, quiero darle la bienvenida aquí a Caballos y Max, aquí al municipio de Tamazula. Les doy la más cordial de las bienvenidas, siguiendo con esta tradición de la cabalgata, del uso del caballo, aquí a todos los cabalgantes que nos visitan, le damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos para que nos sigan visitando, que cada año se unan más cabalgantes en esta bonita tradición, quedan todos cordialmente invitados aquí al municipio de Tamazula, su servidor José Ángel Beltrán, presidente municipal. ¡Gracias! 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 En el bonito pueblo de Coloma fue uno de los puntos de descanso donde los caballos y los asistentes pudieron refrescarse un poco y convivir más entre ellos. También ahí pude platicar con algunos de los jinetes y esto es lo que nos dijeron sobre la cabalgata. ¡Gracias! Soy el doctor Crescetti Beltrán Beltrán, originario de aquí de Coloma, Tamazula de Durango. Ahí tengo el ombligo enterrado del año del 51 y estamos festejando, conmemorando esta cabalgata regional de la región de Tamazula, del centro de Tamazula y darle las gracias a cada uno de los que nos acompañan, de Canelas, aquí Teodolo Chaides es el históricamente el promotor de estas cabalgatas, nuestro amigo el señor de Jala, muy popular en esta región, un agricultor, ganadero, horticultura y de todo lo hace y es orgullo de tener aquí en Tamazula amigos como de Catitán, Raúl Coronel, José López, del Carrizal, Gonzalo Beltrán Beltrán y de varias unidades, aquí tenemos a Joaquín Vega, completamente de San Alona, de la Vega, no es Vega, de la Vega y su hijo aquí acompañándolo muy pendiente y invitarlos para cada año festejar este día de las cabalgatas, este mes de diciembre que es el mes que está más fresco para no lastimar a nuestros caballos y eso es lo que se cree que seguíamos generación por generación cultivando estas tradiciones tan cabalgatas, ese olor a sudor a caballo que da la adrenalina que lo hace adicto a las cabalgatas. Algunos ya se fueron las cuatrimotos, otros a las motos, otros los vehículos, pero aquí continuamos con la tradición de convivir como un compañero más del caballo, parte de la evolución de nuestra historia, de nuestros compañeros de Tamazula y de pueblos y con vecinos. La cabalgata nos ha parecido muy especial, venimos cabalgando de Jala, aquí llegamos a Coloma y es una preciosidad por el río, muy fresco, muy agradable y el clima también está agradable y en realidad todos los compañeros de una manera familiar hemos venido cabalgando muy tranquilos, muy a gusto, muy amena la cabalgata. Un saludo para la gente de Nuevo Mundo y vénganse a la cabalgata y ponen buena para acá, para Tamazula. Vengo a Nuevo Mundo, un saludo para la gente de Luna. Hay casi nadie, ahí estamos. Vengo a Nuevo Mundo y vénganse a la cabalgata y ponen buena para acá. Vengo a Nuevo Mundo y vénganse a la cabalgata y ponen buena para acá. Vengo a Nuevo Mundo y vénganse a la cabalgata y ponen buena para acá. ¡Vengo a Nuevo Mundo y vénganse a la cabalgata y ponen buena para acá! Vengo a Nuevo Mundo y vénganse a la cabalgata y ponen buena para acá. Esperemos que sigan haciendo muchísimas más para venir a acompañarlos. A la gente de Acabales, de Once Ríos también, pues muchos saludos para todos ustedes. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por haber asistido aquí a Acabalgata. Aquí con el compañero a un lado a la derecha, el señor locutor de Sollatita, Badiraguato. Está muy agradecido por esta invitación que le hicieron y pudo acompañarnos. Dice que año con año, primero Dios aquí los va a asistir y divertirnos y agarrar nuevos amigos. Por ejemplo, yo te lo acabo de conocer, pero ya salimos camaradas. Muchas gracias y que se la pasen bien todos. Compañeros, cabalgateros, yo vengo de Culiacán. Venimos a la cabalgata de nuestros amigos de aquí a Tamazula. Un saludo para todos los cabalgateros. 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 Un saludo para todos los cabalgamitos. muy bonita cabalgata y gracias a toda esta gente muy buenos anfitriones, la gente de Tamazula año con año aquí estamos con ellos 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 Este fue un pequeño resumen de lo que fue esta bonita cabalgata que duró varias horas Recorriendo desde Jala por pueblos como Coloma, Colomita, El Carrizal Y finalmente concluyendo en la cabecera municipal de Tamazula, Durango Donde también fuimos muy bien recibidos y pudimos disfrutar de otra bonita convivencia con caballos bailadores Te invito a que cada año en el mes de diciembre asistas a esta bonita cabalgata en Tamazula, Durango ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!